Más de dos mil muertos y miles de personas resultaron heridas como consecuencia del terremoto de magnitud 6,8 que sacudió este fin de semana la región de Alto Atlas cerca de Marrakech. Los rescatistas aceleraron la búsqueda de posibles sobrevivientes atrapados bajo los escombros de las localidades arrasadas. La provincia de Alhaus, epicentro del sismo, fue la más golpeada, provocando la destrucción de aldeas enteras. Las autoridades decretaron el sábado tres días de luto nacional y anunciaron la suspensión de las clases en 42 localidades y comunas situadas en las zonas más afectadas. En el mundo del deporte, los jugadores de la selección de ese país encabezaron una campaña de donación de sangre para los heridos y el portugués Cristiano Ronaldo puso a disposición uno de sus hoteles para albergar a los afectados. El Banco Mundial afirmó que va a entregar su apoyo total al país. El gobierno marroquí aceptó la participación de equipos de rescate de España, Reino Unido, Emiratos Árabes y Qatar y subrayó que no tiene necesidad de otros tipos de ayuda. Incluso Argelia, un país vecino enemistado con Marruecos, abrió su espacio aéreo, cerrado desde hace dos años para los aviones que transporten ayuda humanitaria y evacúen heridos.